Bienvenidos a este seminario. Welcome to this webinar. Antes de empezar, quiero anunciarles que partes de esta conversación estarán en español y otras en inglés y tenemos interpretación simultánea. Si desean mantener el audio en español, den clic en el ícono de interpretación que aparece en su pantalla y seleccionen español. Si no ven el ícono, muevan el cursor en la parte inferior de la pantalla y aparecerá una barra de herramientas con el ícono. También les recomendamos silenciar el audio original para mejorar la calidad de la interpretación. Before we start, I want to let you know that the original audio of this conversation will have interventions in English and others in Spanish. But there is simultaneous interpretation. So, if you wish to keep the conversation in English, click on the ícono de interpretación and choose English. If you cannot see the icon, then move the cursor on the bottom of your screen and a toolbar with the icon should appear. You may want to mute the original audio to improve the quality of the interpretation. Siguiente slide. Buenos días y bienvenidos al webinar ¿Quién cuida? ¿Cómo desarrollar recursos humanos y la protección social para la atención a la dependencia? Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este webinar es parte de la serie del panorama de envejecimiento y atención a la dependencia que inició en febrero de este año. En esta serie invitamos a que expertos nos compartan sus experiencias sobre el diseño, implementación y evaluación de sistemas de atención a la dependencia. Mi nombre es Nadine Medellín y soy consultora en protección social en el Banco Interamericano de Desarrollo. Al menos uno de cada 10 adultos mayores de América Latina y el Caribe está en situación de dependencia y necesita ayuda para realizar actividades de la vida diaria. La gran mayoría recibe apoyo de sus familiares, pero las familias son cada vez más pequeñas y más mujeres quienes tradicionalmente asumen las tareas de cuidado trabajan. Y dado que la población continúa envejeciendo, cada vez hay mayor necesidad de servicios y menos manos para cuidar. Entonces nos planteamos la pregunta del día de hoy ¿Quién cuida? Y por un lado la respuesta está en los gobiernos, especialmente a través de sistemas públicos de protección social que sean eficientes para atender a las personas en situación de dependencia. Y de manera más directa la respuesta está en los trabajadores que prestan servicios de atención a la dependencia. Siguiente slide. ¿La previa, por favor? Gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Thiago Cravo Oliveira Hashiguchi. Él es analista de políticas de salud en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y Thiago nos presentará un análisis comparativo de la idoneidad, equidad y eficiencia de los sistemas de protección social de diferentes países. Y también contamos con la presencia de Ana Yena Nozal, economista principal y líder del equipo de atención a largo plazo de la OCDE. Ana se enfocará en las políticas implementadas en los países de la OCDE para mejorar el reclutamiento, la capacitación y la retención de trabajadores en los servicios de atención a la dependencia. Pueden consultar más detalles sobre la trayectoria profesional de Ana y de Thiago en el chat. Gracias Ana, gracias Thiago por acompañarnos. Siguiente slide. Antes de cederle la palabra a Thiago, me ocuparé de algunos asuntos de logística. Tendremos 40 minutos de presentaciones y después una sesión de preguntas. Nos invitamos a que realicen sus preguntas usando el chat y que utilicen la opción para enviar a todos. Pueden hacer sus preguntas en inglés o en español y seleccionaremos algunas de esas preguntas para hacerlas a nuestros ponentes. Gracias a los que ya siguen nuestro sitio web del panorama y si aún no lo hacen, los invitamos a seguirnos. A propósito del tema que nos ocupa el día de hoy, recientemente el BID publicó una nota sobre asistentes personales en Uruguay. Nuestro Twitter es arroba BID gente y estaremos usando el hashtag envejecimiento. Y bueno, adelante Thiago. Gracias, Nadine, Nadine, and to Laura and BID for the kind invitation. If you have any issues with my audio, please tell me and I will turn off the video. So, in this brief presentation, I will start with our, and if we can go to the next slide, please, and the next one. Thank you. I will start with our working definition of long-term care for the purposes of this project. Move on to the objective, which, in simple terms, is to find out whether social protection for long-term care in old age is effective. I will spend some time explaining how it is that we try to answer this question, and then show you a few of our key findings from this project to this date. I will finish by discussing the policy implications of this work and next steps. We are very happy to be working with the European Commission on this project since the very beginning. So, if you can move to the next animation, there's, I apologize for the animations on this, and the next one. Thank you. So, in this work, we use the system of health accounts definition of long-term care. This includes medical and nursing care, personal care, and assistance services. For the purposes of this project, however, we focus only on support with activities of daily living, or ADLs, instrumental activities of daily living, or IADLs, and social activities, like going out for a walk, for example. We do this because, for the majority of OECD and EU countries, medical and nursing care is well covered within the healthcare system. We also focus only on people over 65 years old, and on needs that last six months or more. While we do collect benefits on respite care, for example, we are interested in poverty risks, so we focus mainly on monetizable or financial social protection. Now, from a public policy perspective, one option is to treat long-term care needs as a private responsibility. There are arguments against taking this approach. For example, it is difficult for individuals to predict whether they will need long-term care in the future, and it is difficult to prepare by saving or adopting preventative behaviors. Second, a share of older people will have severe long-term care needs that can result in catastrophic expenditures, leading either to poverty or unmet needs. And finally, there are societal costs associated with informal caring. This is why a majority of long-term care, if you can go back, please, and back. This seems to be an issue with the slides. Sorry. I don't know what happened. So I think it was... Yes. Yes. That one. I'm so sorry. No worries. Thank you. So I was saying this is why these various factors, this is why the majority of OECD countries have some form of social protection for long-term care in old age. So if we can go to the next slide, please. And we can run the second animation as well. Thank you. So as with any form of public social protection, it is important to determine whether it is effective, meaning is it accessible, affordable, equitable, and efficient. Now, a comprehensive measure of the societal costs associated with old age dependency is difficult to estimate. And even if we have information on total government spending on formal long-term care services, it remains unclear how much of that spending is helping individuals meet the actual costs of the care they need. This project seeks to provide comparable estimates of social protection for a number of scenarios of long-term care needs, income, and net wealth. Because there is no single internationally accepted or standardized definition of what constitutes long-term care needs. It is possible, it is possible, it is not possible, to make meaningful comparisons across countries and subnational areas using administrative data on long-term care recipients and out-of-pocket spending. Because differences in eligibility, scope, and depth will all be confounded. For that reason, this project uses a set of typical cases of long-term care needs. If we move to the next slide, please. So, we have eight typical cases spanning three levels of severity, two care settings, and three types of carers. Each typical case is described in detail in terms of the types and severity of needs and the professional services that such needs require. Information on household composition and social structures is also provided. Based on this information, we map these needs onto country assessment scales. If you could click again, please. And again. So, this approach allows us to determine the care that older people with the exact same level of long-term care needs would be eligible for in countries with significantly different definitions of long-term care, assessment scales, and benefits and schemes. If we go to the next slide, please. In the first phase of this project, we use the questionnaire to collect data on the costs of care and the levels of different public support in five scenarios of long-term care needs, and for three levels of income and two levels of assets. In the second phase, which finished recently, we moved to detailed modeling of costs and benefits across the entire distributions of income and assets, and for a richer number of long-term care needs. In phase three, we are trying to move to population-level estimates, superimposing all the information and data we collected in phases one and two onto surveys of aging and retirement, like, for example, SHARE in Europe. Next slide, please. Next slide, please. I'm now going to show you a number of our latest findings from this work. The starting point is disposable income and net wealth among people of retirement age or older. The difference between the total costs of long-term care and public support is what we call the out-of-pocket costs to care recipients. And if we subtract those out-of-pocket costs from disposable incomes, and under some assumptions, potentially also using net wealth, we can define, determine whether older people with long-term care needs are at an increased risk of poverty before and after social protection. Please bear in mind that there are a number of dimensions, and so quite a lot of combinations, as you can see in the slide, and thus many, many estimates that I cannot show you all today. I will thus focus on a few illustrative measures, which are by no means exhaustive, and I invite you to look at other examples in our working paper. If we go to the next slide, please. So we start by looking at the total costs of long-term care as a percentage of median disposable incomes in old age, pooled across 26 countries and regions for which we've been able to create models. To illustrate, the total costs of home care for an older person with moderate needs represents almost 150% of the median disposable income among the elderly in these 26 countries and regions. This is before any social protection is taken into account and shows very clearly why social protection is needed. Most older people, even those with high incomes, would not be able to afford the total costs of care from their incomes alone without public support. All 26 countries and regions have some form of or a level of public support for the total costs of long-term care, but there is wide variation. If we move to the next slide, please. I am showing you here the percentage of the total costs of home care for moderate needs that are covered by the public social protection systems in these 26 countries for three levels of income and assuming that people have no net wealth, which as I will show you later is the most generous case in countries that apply assets tests. The majority of countries apply income tests, that is the level of public support depends on the care recipients income in some ways quite drastically, as you see in Estonia and the US in some countries. However, the level of public support does not depend on care recipients income. Move to the next slide, please. As I mentioned, some countries have assets tests. This means that the level of benefit depends on the care recipients wealth. This graph is showing you the percentage of total costs of institutional care for severe needs that are covered by public social protection systems for older people with no net wealth and for those with mean net wealth. You can see that many countries apply assets tests when determining the share of total costs that they cover, and as expected, the level of support is higher for older people without any assets. Flanders in Belgium excludes the care recipients primary residence from asset tests, as does Ireland, but only after three years in institutional care. For other countries like Croatia, in home care, primary residence is not included in assets tests, but they do include this in institutional care, as the assumption, especially if the person is single, is that the person is no longer living at home. Moving on to the next slide, please. Among our typical cases of long-term care needs, we have four that look at different combinations of formal and informal care. In this graph, I'm showing you the level of public support that an adult child providing 22 and a half hours of care per week to a care recipient earning a median income as a percentage of the average wage in the economy adjusted for 22 and a half hours. All benefits. All benefits is the sum of care recipient benefits and informal care benefits. You can see that only three countries provide direct financial support to the adult child. Most do not, and only some provide benefits to the care recipient, which may or may not be used to compensate the informal care. This shows that an adult child reducing work by at least 22 and a half hours per week may see their income drastically reduced, and we see very little compensation for the care they provide. Moving on to the next slide. We now move on to out-of-pocket costs. That is the share of total costs that are left after public support. Here, I'm showing you the percentage of an older person's disposable income that would go towards paying out-of-pocket costs for home care for moderate needs for three levels of income, and again, no net wealth. There are two things to note. One, in two countries, an older person earning a low income would not be able to afford the out-of-pocket costs, and this is even before we take into account expenses like rent, food, and other living costs. Second, while we saw earlier that public support can be higher for older people on lower incomes, in some cases, like in France, older people on lower incomes still face a higher burden from out-of-pocket costs than their wealthier counterparts. Next slide, please. To illustrate the effects of social protection for long-term care in old age, I'm going to show you step-by-step how the out-of-pocket costs of long-term care put people at risk of poverty, and how social protection may or may not reduce these poverty risks. So this graph shows lower bounds of the percentage of the population of retirement age or older, regardless of whether they have long-term care needs or not, that is in relative income poverty. That means their disposable income after social transfers is lower than 50% of the population-wide median income. In other words, these are the relative income poverty rates among older people in these countries. In most, these rates are small. Next slide, please. Now, consider the possibility that some of these older people could need long-term care. Specifically, in this case, home care for low needs. This is just six and a half hours of care per week. This graph indicates that the majority of older people across these countries would not be able to afford the total cost of care if they did not have public support, and they would thus fall below the poverty threshold. We assume here that they have no assets. So this is the most generous case possible. In the next slide, please, we see that what we would want from a social protection, an effective social protection, is to bring relative poverty levels back to pre-long-term care levels. Put simply, an older person who is not poor before developing long-term care needs should not become poor from paying the out-of-pocket costs of the care they need. This graph shows, if you look at the squares and the diamonds, that social protection is not always effective. If we move to the next slide, please. So if we consider home care for moderate needs, then we start to see significant gaps between the squares and the diamonds. I should caveat that these results naturally depend on the poverty threshold used. So at OECD, we use the 50% threshold, while the EU uses a more stringent 60%, which leads to higher poverty rates. Countries' own definition of relative income poverty might not be aligned with these numbers. And so countries might be targeting public support at income levels that do not match our poverty definitions. If we go to the next slide, please. In terms of equity, we know that lower income groups face a higher risk of not being able to afford long-term care services by relying on their incomes alone. Social protection that is equitable is proportional to financial risk so that older people who are more economically vulnerable are also more protected. To provide effective protection to the income and asset poor, public support should cover 100% of the total costs of care, essentially acting as a safety net. This graph shows that this is not happening on a number of countries and for a number of typical cases. If we move to the next slide, please. Besides highlighting wide variation in the levels of public support, this work also shows that long-term care benefits and schemes are designed and organized in very different ways across countries and even within countries. I invite you to read our working paper where we devote a full chapter to how benefits and schemes are designed and whether different options are more or less effective. Next slide, please. In summary, public social protection for long-term care and old age is essential to reduce poverty risks associated with needing and paying for long-term care. However, our findings suggest there may be gaps, especially in terms of safety nets for the most vulnerable. Ultimately, our analysis showed there is no one solution and countries with different schemes and benefits can achieve good and bad levels of protection. A societal debate is thus needed to inform public policies on the best designs for their own context. Next slide, please. This project is, to our knowledge, the first comprehensive internationally comparable attempt to assess the effects of social protection for long-term care in old age, assisting EU and countries to identify potential gaps. But naturally, there are challenges and limitations. Among these, the simplifications that are needed to compare countries mean losing some of the details inherent to each system. We are working with the European Commission, countries and regions to enrich our analysis, and we would love to include Latin American and Caribbean countries in our project. Next slide, please. So if you want, next one, please. Thank you. If you want to find out more about our work, please do visit our website, follow us on Twitter or email us, and please do check our working paper which is now online. Thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias, Tiago, por tu presentación. Nos queda muy raro, cuál es la importancia de sistemas de protección social, que puedan apoyar este tipo de servicios, que pueden ser tan caros. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas que tienen curiosidad de qué es lo que faltaría para que se aplicaran este tipo de estudios a América Latina. Pero por lo pronto voy a ceder la palabra a Ana. Y en ese momento también es un buen momento para invitarles a seguir haciendo preguntas por el chat. Y bueno, Ana, ¿estás lista? Sí, claro. Perfecto, pues muchas gracias por permitirnos presentar los resultados de este estudio. Este estudio se ha realizado a lo largo de unos dos años y estará disponible la semana próxima. Entonces lo tenéis con anticipación los resultados. Y también, bueno, pues este es un estudio que hemos realizado antes de la crisis de COVID y trata más de problemas estructurales. Pero también hemos hecho un informe más pequeño enfocado a las respuestas de los países durante la crisis de COVID en el sector de la dependencia y problemas de seguridad y de recursos humanos. Próxima diapositiva. Entonces, voy a hablar de dos partes en la presentación. La primera es sobre los trabajadores, dar un, digamos, el panorama de los trabajadores. Y luego hablaré de las políticas que han hecho los países para mejorar, digamos, todos los problemas estructurales de, bueno, reclutar trabajadores, etc. Próxima diapositiva. Entonces, primero quería empezar recordando, aunque Nadine ya ha hablado del envejecimiento, pero recordar la importancia del envejecimiento de la población. Y, bueno, pues dar un poco los grandes rasgos, hablar de que dentro de los países de la OCDE, el número de personas mayores de 65 años se va a multiplicar por dos de aquí al 2050. Y entonces va a pasar alrededor de 27%. Dentro de estos países tenemos países donde ya hay mucho envejecimiento, como Japón, pero luego tenemos otros países del sur de Europa, como Italia y Corea, donde el envejecimiento va a ser muy rápido en los próximos años. Igualmente quería resaltar que dentro de los países latinoamericanos hay países donde el envejecimiento va a ser más importante. Esos son países como Brasil, donde la tasa de los 65 y más va a pasar del 9% al 22%. También Costa Rica va a tener un envejecimiento importante, sin embargo, hay otros países como México donde va a ser menos importante. También en comparación con la media de la OCDE, la tasa de los 65 va a ser menos importante y también la de los 80, los mayores de los 80. Esto trae muchos desafíos con respecto a la demanda de los servicios de la dependencia, la demanda de los trabajadores, pero también a la oferta de los trabajadores. Desde el momento en que tenemos una mayor parte de la población que ya no está en edad activa, el ratio se va a modificar. Vamos a tener menos trabajadores disponibles que tienen entre 18 y 65 años. Y también hemos visto en muchos países que lo que llamamos los cuidadores informales o familiares, pues también hay cada vez menos disponibilidad ya que las mujeres se han incorporado al mundo laboral. Esto ya ha ocurrido en muchos de los países de la OCDE, pero en otros países también como América Latina, pues está ocurriendo en la actualidad y va a seguir su curso. Próxima diapositiva. Entonces, ¿cuál es el impacto de este envejecimiento? Cuando nosotros miramos los trabajadores, no solo nos interesa el total de los trabajadores, sino el total en comparación con el número de personas mayores. Entonces, ponemos esto en proporción con el número de individuos de 65 años o más y vemos que la media ha variado muy poco en los últimos años. Eso quiere decir que el envejecimiento ha sido mucho más mayor que el incremento en el número de los trabajadores. Vemos que hay 5 trabajadores por 100 adultos mayores de media de la OCDE, pero que hay mucha disparidad en esto. Y también lo que vemos es que en tres cuartos de los países de la OCDE prácticamente ha habido una estagnación, incluso hay países donde ha bajado el ratio. Quiere decir que ha habido una disminución en comparación con el aumento de los adultos mayores. Muy pocos países han podido incrementar este número de trabajadores, países como Japón, un poco, pero en realidad son pocos, Japón, Alemania y es un incremento bastante pequeño. ¿Qué quiere decir esto de cara al futuro, de cuando miramos de cara al 2040? Eso quiere decir que si queremos mantener el ratio actual, que en algunos países ya es pequeño, es decir, que hay muy pocos trabajadores por adultos mayores, se tendría que incrementar el número de trabajadores por un 40% si hay mejoras de productividad. Y si realmente no hubiese ninguna mejora de productividad, necesitaríamos un aumento de un 60%. Eso quiere decir que en el equivalente de la OCDE estamos hablando de más de 13 millones de trabajadores adicionales que necesitaríamos en el sector de la dependencia. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, eso es sobre los números y ahora quería hablar un poco sobre quién son los cuidadores y las características del sector. Lo que hemos visto en la mayoría de los países, los trabajadores es un sector realmente dominado por las mujeres, el 90% o más son mujeres. Hay muy poca variabilidad, solo en algunos países hay más hombres, pero aún así estamos hablando de un 80% de mujeres incluso en esos países. Además de la importancia de la población femenina, también sabemos que la mayoría de los trabajadores, el 70% son lo que llamamos asistentes o cuidadores, es decir, que no tienen el título de enfermera. Entonces, son menos, se consideran poco cualificados. También vemos que los migrantes o los trabajadores extranjeros son importantes en el sector. Un 25% de esos trabajadores vienen de fuera y vemos una población sobre todo, bueno, de países de donde hay mucha inmigración, como Filipinas, pero también en Estados Unidos, en Canadá, en España, vemos también una inmigración importante de trabajadores de América Latina, con lo cual eso está creando también dificultades entre los países, en el sentido de que hay países donde ya de por sí hay pocos cuidadores, pero que también estos emigran a otros países, puesto que tienen mejores condiciones de trabajo allí. También hay una pequeña predominancia del sector residencial comparado al sector de cuidados a domicilio. Casi el 60% son en residencias, hay algunos países donde es mucho más, aunque en los últimos años, pues, se da cada vez más importancia a los cuidados a domicilio y los países están tratando de priorizar eso. También, ahora pasando a las condiciones de trabajo, pues, hablar de los tipos de contrato. Hay un importante factor de temporalidad del empleo. El 20% de los trabajadores tienen contratos temporales, el 40% tienen contratos a tiempo parcial, con lo cual los salarios horarios que ya son bajos en general en muchos países son salarios horarios que son como el salario mínimo y son mucho menores que en el sector, por ejemplo, del hospital. Esto, bueno, pues, al tener muchos trabajadores a tiempo parcial, quiere decir que el ingreso mensual es todavía menor y hay una gran diferencia y puede llevar a problemas también incluso de pobreza para estos trabajadores. También es muy importante el trabajo por turnos. Más del 50% trabaja por turnos, ya que en residencias, sobre todo en la atención residencial, se requiere que haya trabajadores en turno de mañana, de tarde y de noche. Y esto también puede llevar a problemas de retención, conciliación con la vida familiar y a trabajadores que quieran salir del sector. Y también es un sector donde hay dificultades, es un sector donde las condiciones laborales son difíciles, hay riesgos laborales físicos, principalmente de problemas de transportar a las personas mayores, de moverlos, que crean problemas de espalda. Sabemos que más del 60% tienen este tipo de problemas de riesgos físicos. También hay un riesgo importante de problemas mentales, de estrés, incluso de agresión en algunos casos por personas con demencia. Entonces, eso en muchos países está llevando a una tasa de accidentes laborales importante, una tasa de ausencia por enfermedad también importante en el sector. Y también muy importante, muchos de los trabajadores se quejan de la intensidad del trabajo, de la carga laboral, de que les piden hacer muchas cosas, de que les falta tiempo para atender a los pacientes, y que incluso esto se ha incrementado en los últimos años. Y sobre todo, esta demanda de su tiempo, pues no ven que tengan suficiente autonomía. En algunos casos, los trabajadores hablan de que cuando van a los cuidados a domicilio, tienen unos horarios muy específicos, pero luego se encuentran con situaciones diferentes a domicilio, que tienen que gestionar y que tienen que llevar más tiempo, y entonces no tienen esta autonomía. Pasamos a la próxima. Entonces, además de la dificultad en las condiciones laborales, también vemos una diferencia, digamos, entre lo que se pide a los trabajadores y las competencias que tienen. Muchas veces se habla de un sector poco cualificado, y es verdad que cuando vemos los niveles de educación, vemos que hay un porcentaje importante que tiene lo que llamamos bajos niveles de educación, un 16%, esto sería el equivalente a educación de nivel primaria, o que no ha terminado la secundaria, y el 63% tiene unos estudios que equivalen a la secundaria. Al mismo tiempo, aunque una gran parte de los cuidados que se hacen son lo que se llaman actividades, ayuda con las actividades de la vida cotidiana, es decir, ayudar a las personas a levantarse, a darles de comer, lavarles, y también lo que llamamos las actividades instrumentales de la vida cotidiana, entonces preparación de la comida, pero también lo que hemos visto cuando hemos hecho entrevistas y hemos pedido a los países más información sobre las tareas, es que aparte de estas dos actividades, también existen las actividades, digamos, más cualitativas, o que requieren competencias interpersonales, puesto que los cuidadores también tienen que dar apoyo psicológico a las familias, y en muchos casos también tienen unas actividades de monitoreo, puesto que tienen que ver la salud de las personas, cómo evoluciona, cómo responde a los tratamientos, entonces muchas veces las competencias que se requieren no tienen esta preparación suficiente. Lo que vemos es que en menos de la mitad de los países de la OCDE se requieren un mínimo de cualificaciones, y en los casos en que se requiere, pues es muchas veces a nivel técnico o a nivel secundario, en muy pocos casos es un nivel, digamos, técnico, aunque no sea en un universitario, pero después de la secundaria. Y también hay pocos países que dan certificados para que los trabajadores, pues, tengan un certificado, una licencia de esas competencias. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, ahora pasamos a las opciones políticas, pasando un poco en revista lo que los países han hecho en los últimos años, y dando opciones a qué podrían hacer otros países. Próxima diapositiva. Entonces, nos hemos enfocado en cuatro áreas. La primera es, dado la falta de trabajadores en el sector, ver las políticas que puedan hacer para los países para aumentar el número de trabajadores. La segunda política es sobre la retención, cómo mejorar las condiciones de trabajo, la formación para que los trabajadores quieran quedarse en el sector, ya que lo que vemos es que es un sector donde hay mucha rotación, muchos trabajadores se van del sector a trabajos mejor remunerados, o donde las condiciones de trabajo son menos difíciles, muchas veces dentro del sector de la salud, en otros sitios, pero incluso hemos visto en algunos países que se van a la atención, digamos, de hostelería, turismo, donde pueden hacer un cierto actividades que incluso están mejor remuneradas. Otra opción es cómo aumentar la productividad en el sector. Dado la falta de recursos, el hecho de que se van a necesitar cada vez más trabajadores, cómo se podría ver para poder hacer más con menos o mantener el mismo número de trabajadores. Y la última es ver también las opciones para mejorar la coordinación. Estas opciones hablan sobre todo de cómo mejorar la calidad de los cuidados y muchas veces se ve que hay opciones aquí de mejora en la coordinación que pueden ayudar también en estabilizar los costes en el sector. Próxima diapositiva. Lo que vemos es que en los últimos años menos de la mitad de los países han tenido políticas para reclutar más trabajadores. Principalmente las políticas se han centrado en reclutar trabajadores sobre todo por incentivos financieros, dar formación o unos subsidios para formación como es el caso de Japón y también facilitar, es el caso de Alemania donde sobre todo hay más enfermeras y entonces se han reducido o se han eliminado digamos las tasas que se tiene que pagar para hacer el diploma. Y también un número de países han tratado de hacer políticas digamos lo que se llaman estas campañas. Tanto campañas a nivel de la televisión para motivar a la gente para que vaya al sector pero también para atraer a estudiantes. Y un número más reducido de países principalmente Noruega e Inglaterra han tratado de justamente reclutar más hombres a nivel de la diversidad pero también, bueno, pues quizá un pool que se ha considerado menos. Y se ve que en el caso de Noruega esto ha sido, bueno, ha dado buenos resultados y han conseguido un número de trabajadores masculinos que se ha incorporado al sector tras ocho semanas de campaña de formación. Próxima diapositiva. Creo que hay que pasar también para la... Sí. Entonces, a nivel de la retención hablaré de las condiciones laborales y también de la formación. Entonces, a través de las condiciones laborales hemos hablado principalmente de los salarios. Un número de países también ha tratado de mejorar los salarios y los salarios obviamente son importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta recientemente en el 2015 no se consideraba el salario mínimo para los trabajadores que no estaban declarados y que trabajaban a domicilio. Y ese salario mínimo se ha extendido. Existe también un ejemplo muy interesante de Nueva Zelanda donde los sindicatos ganaron un caso y se han aumentado los salarios. El gobierno se ha comprometido a aumentar los salarios para mejorar la equidad de género. Sin embargo, muchos trabajadores dicen que los salarios no son todo. También lo que quieren es que haya una mejora de las condiciones de trabajo que en muchos casos puede pasar por mejorar el diálogo social. Ya aquí lo que vemos es que en el sector hay poca presencia de los sindicatos, principalmente al domicilio, que pueda permitir eso. Hay varios países que han tratado de dar más flexibilidad para que los trabajadores puedan elegir sus turnos y tener menos problemas de conciliación entre la vida familiar y laboral. Y también hay modelos como el modelo que se ha implementado sobre todo en Holanda pero se ha extendido a otros países de lo que se llaman grupos autogestionados de trabajadores que definen ellos sus tareas. Porque a nivel de la autonomía también esto puede mejorar mucho la retención en el sector. Por último, como también hablaba de los problemas de accidentes y de enfermedades, la seguridad en el trabajo. También hay varios países que han tratado de dar cursos como para mejorar la gestión del estrés y reducir todos esos problemas de espalda de transferir a los pacientes. La segunda parte que es muy importante también para la retención es dar perspectivas de carrera. Lo que se ve es que los cuidadores muy pocas veces pueden pasar y hacer otras cosas. Entonces hay el ejemplo de países como Dinamarca donde realmente hay una pasarela para pasar y tener una formación también en muchos casos remunerada para que se pueda convertir en enfermera. En Corea también han creado una nueva digamos un nuevo rol donde los cuidadores pueden ser managers y gestionar un equipo de otros cuidadores. También hay ejemplos interesantes como el ejemplo de España y Francia donde se ha visto que hay muchos trabajadores que llevan años en el sector que tienen mucha experiencia pero que no es reconocida y que no le permite dar una mejora también en los salarios porque no se transmite en digamos en otro rol y eso es también lo que han hecho un reconocimiento de la experiencia. Finalmente hay países también como Estados Unidos donde se ha tratado de flexibilizar la oferta de la formación cuando uno ya está trabajando porque uno de los grandes problemas es con el trabajo con turnos que una persona falte para acceder a la formación. Entonces esta es una de las cosas. Disculpame que interrumpa solo quería pedirte si podrías dar un cierre porque queremos dejar un espacio para las preguntas que hemos recibido. Gracias. Perfecto pues voy a pasar muy rápido a la próxima diapositiva sobre la productividad entonces simplemente resaltar que dentro de las opciones para mejorar la productividad se ha hablado de la delegación de tareas muy pocos países utilizan eso y es algo que se podría utilizar más y también hay ejemplos más recientes de Japón de países nórdicos donde se está utilizando más la tecnología sobre todo a nivel de cuidados de telecuidados utilizando cámaras y sensores que pueden reducir la presencia de los trabajadores por la noche y finalmente la última diapositiva también hablaría de la coordinación de que sobre todo se ha visto últimamente de que mejorar la coordinación entre el sector de la dependencia y el sector de cuidados médicos sobre todo del hospital es muy importante en muchos casos se ve que hay hospitalizaciones que se podrían impedir o reducir y que la transición del hospital volviendo a casa o a la residencia se puede mejorar y también que se puede tener a más personas a domicilio si se mejora justamente esta coordinación a nivel de la red de atención primaria con equipos multidisciplinarios incluyendo los trabajadores del sector de la dependencia y finalmente pues resaltar la coordinación también con los cuidadores informales que hacen mucha parte de los cuidados pero muchas veces no están incluidos en las directivas incluso en los planes de cuidado y con esto con esto termino gracias muchas gracias Ana por tu presentación y bueno sin duda nos da muchísimo gusto ser pues un espacio para que se den este tipo de conversaciones tenemos muchísimas preguntas y vamos a seleccionar algunas gracias a las 160 personas que nos siguen y bueno la primera pregunta va para Tiago y nos la hace Carmen de México y dice el NACM el estudio de salud y envejecimiento en México muestra que menores de 17 años principalmente niñas cuidan a adultos mayores y dejan la escuela ¿cómo podríamos analizar el costo de esta población de menores que cuidan? ¿nos puedes decir si hay evidencia del costo de cuidado en las decisiones del hogar incluyendo la oferta laboral? Gracias Gracias por la pregunta y lo que puedo decir es que internacional studies de valor de informal care son muy limitados en fact no de ninguna estudia en el internacional nivel en este caso, un formal wage for long-term care workers, which some countries probably would say that is too high. But the point is, it's very difficult to do this for working adults. To do this for children and underage, people underage, is even more difficult because we are basically considering the long-term costs of school dropouts. I confess this is a question that has not come up in the European Union or in other OECD countries that we work with. It might be a question that is more specific to Mexico. I did a very quick search of our publications in the Education Directorate, which would be probably the best-equipped directorate to answer such a question because basically what we would need to do is is look at the longer-term costs of a school dropout. And so for that, it is definitely something that can be done and it is extremely important as you point out that if we are to support informal cares, then we need to make sure that this protects not only, social protections should protect not only the care recipients who may not be able to afford care, but also to make sure that we are not incurring other costs more widely through informal cares. And in the case of Mexico, apparently for young daughters, which would be terrible. And so that would be a very good study indeed because it would highlight probably a very cost-effective intervention. Thank you. Muchas gracias, Tiago. Y sigo con una pregunta para Ana. Nos pregunta Patricia de Chile. Buenos días desde Santiago de Chile. ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar la calidad de los cuidados en el domicilio a cargo de cuidadores que no dependen de una agencia de empleo o de un programa institucional, sino que son trabajadores independientes que trabajan por su cuenta? Muchas gracias por la pregunta. Yo diría que esto, lo importante es si están cubiertos, digamos, por el sistema público. Es decir, que aunque sean cuidadores que no formen parte de una agencia, la persona recibe un subsidio. Entonces, se puede pedir, hay países que piden un contrato y ahí hay bueno, pues unas normas también de calidad y hay un seguimiento. Es más difícil, digamos, cuando los trabajadores ya no son declarados. Ahí ya es mucho más difícil seguir la calidad. Sin embargo, también hay estrategias justamente en algunos países de la OCDE se han utilizado para, digamos, fomentar la declaración de esos trabajadores y que se vuelvan trabajadores formales a través de lo que llaman cupones de servicio que en muchos casos dan, permiten que la persona que está empleando a este trabajador, a este cuidador, reciba descuentos a nivel de los impuestos o de la seguridad social, las contribuciones de la seguridad social que tienen que pagar y eso también permite la formalización de los trabajadores. Muchas gracias, Ana. Y ahora les voy a poner una pregunta y un reto porque nos estamos quedando sin tiempo y entonces contestar en menos de un minuto una pregunta difícil que nos hace José Estefan que nos pregunta ¿cómo se relaciona este sistema de atención a la dependencia con el resto de la protección social? Por ejemplo, con el sistema de salud y ahí agrego, o sea, ¿cómo es la coordinación entre los sistemas y quién es el que debe de iniciar la coordinación? ¿Es el médico? ¿Es la casa? Sí, pues este es, digamos, uno de los grandes desafíos y yo diría que en muy pocos países hay buenas experiencias hasta ahora puesto que realmente hay una falta de coordinación. Lo que se está haciendo en los países donde, digamos, hay ya estos equipos multidisciplinarios como en Estados Unidos pero también se está haciendo en Inglaterra, en Escocia, es realmente también muy importante tener estos equipos que estén basados en muchos casos en la atención primaria y en algunos casos es el médico, en otros casos es la enfermera, pero que haya alguien realmente que esté coordinando y que sea realmente el coordinador y que todo el mundo sepa, digamos, las diferentes tareas y la otra cuestión muy importante es la cuestión del financiamiento porque muchas veces la falta de coordinación viene de un financiamiento diferente. entonces en estos casos sobre todo en el modelo escocés se está hablando, se está poniendo estos modelos de financiamiento donde se incluye toda la lista de cuidados justamente para mejorar la coordinación. Yama, nos gustaría saber si quieres agregar algo a la respuesta de Ana. No, creo que Ana ha presentado un buen sumario muy bueno, no pude añadir nada. Gracias. Genial. Entonces, siguiente, bueno, muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros. En el chat se compartieron algunos de los vínculos a las publicaciones que ustedes mencionamos y bueno, estamos pendientes del 22 de junio para conocer la publicación que todavía está en camino. ¿Podemos seguir en la siguiente slide? Bueno, mientras llega la slide, nos invitamos a nuestro próximo webinar el 9 de julio, el anterior, por favor, titulado El trabajo del cuidado durante la emergencia COVID y en la fase de reactivación. Más adelante, el 18 de agosto, hablaremos sobre servicios integrados de atención a la dependencia en tiempos de COVID. Próximamente encontrarán la información de registro para ambos eventos en el sitio del panorama. Muchas gracias de nuevo, Ana, Tiago, por participar en este seminario y por compartir su trabajo en la OCDE. Y me gustaría cerrar este seminario con un agradecimiento a las personas que hacen posible esta serie de seminarios, en especial al resto del equipo del panorama de envejecimiento y atención a la dependencia del BID. María Laura Oliveri, Pablo Ibarrarán, Marco Stantini y Natalia Aranco. Gracias también a todo el apoyo técnico y la comunicación de Diego Vapore, Soledad Planes, Sandra Iriarte, Lissima Enrique, Solza Saturnil, Enrique Sandoval, Rita Boren y Alfonso Villaseñor que nos ayudaron en la interpretación y el resto del equipo técnico detrás de las cámaras. Muchas gracias nos da mucho gusto que nos sigan. Gracias. Gracias.